Hablábamos sobre el bono de 100 mil pesos que anunció esta mañana el presidente de la República, Sebastián Piñera. Preguntémosle los detalles, cómo se va a pagar, en qué momento, en qué otros anuncios podemos esperar con el ministro de Desarrollo Social que ya está en pantalla, Sebastián Citzel. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Bien, Iván, mucho. Buenas tardes. Revisemos los detalles primero de este bono que viene a complementar, supongo, el anuncio de ayer en la tarde del ministro de Hacienda respecto a esta agenda para reactivar la economía. Exactamente. Mira, la principal preocupación que tenemos hoy día es que esta crisis va a afectar particularmente a las familias más pobres, que son las que más en riesgo tienen su empleo y sus ingresos. Y por lo tanto, el anuncio hoy día viene a complementar o a entregar un subsidio mayor que el que asesinaba con el bono marzo. ¿Cuándo? Esperamos que apenas se apruebe la ley. Por lo tanto, debería ser en el mes de enero, si es que la ley se aprueba rápidamente en el Congreso una vez que la presentemos. ¿Y cuánto? 50 mil pesos por carga familiar. Por eso el presidente habló de 100 mil pesos promedio por familia y beneficia a 1 millón 300 mil personas. Ah, 50 mil pesos por carga familiar. Esto es entonces, funciona más o menos igual que el bono marzo, es decir, dependiendo de la cantidad de cargas familiares. Exactamente, eso es. Entonces, en promedio, las familias que son del 25% más vulnerables de Chile, tienen dos como algo hijos y por lo tanto se habla de 100 mil pesos, puede ser más o menos es 50 mil pesos por carga, así está calculado. ¿El bono marzo es permanente? ¿Esto es por una sola vez? Esto es por una sola vez, el bono marzo es permanente. Exactamente, atendido a la magnitud de esta crisis y es adicional, por lo tanto, al bono marzo. ¿No tienen miedo que en el Congreso, porque esto hay que tramitarlo, como decía usted, por medio de una ley, empiece la negociación respecto de aumentar el monto y todo eso, y que eso de alguna manera demore o haga más lenta la tramitación de esta ley? Mira, no sé si miedo, pero hay una petición gigante, yo estoy discutiendo lo mismo ahora con el subsidio al ingreso mínimo, ojalá el Congreso apruebe rápidamente leyes de esta magnitud, porque la crisis de hoy día, vimos el IMASEC ayer, ayer se perdieron más de 40 mil empleos, hay un crecimiento gigante de despido de gente de las empresas, y exactamente se despiden a las personas con más bajo ingreso, por lo tanto, mientras más rápido aprobemos estos proyectos de ley y más razonables se van a aprobar estos proyectos de ley, más posibilidades tenemos de apoyar a las familias en medio de la crisis y no después. Obviamente sabemos que este esfuerzo no es suficiente, siempre todos los esfuerzos se tienen que ir adicionando, pero aquí hay un gasto adicional del Estado, un esfuerzo gigantesco, y ojalá haya responsabilidad en aprobarlo rápido y también entender el esfuerzo fiscal que esto significa. ¿Depende del trámite legal, pero no hay ninguna posibilidad, Ministro, de pagarlo antes de las fiestas de fin de año? Es que lo más importante acá es el trámite legal, eso es determinante, porque efectivamente para hacer un gasto público necesitamos una ley que apruebe ese gasto público, y por lo tanto, por lo mismo, necesitamos que se apruebe lo más rápido posible. Lo mismo estamos ahora, en una hora más, discutiendo con la Cámara, lo hicimos la mañana y hoy día, respecto al subsidio al ingreso mínimo, mientras más rápido se apruebe ese proyecto de ley, más posibilidades tenemos de pagar este subsidio de 49 mil pesos líquidos a las personas, y por lo tanto, la tramitación legislativa puede hacer esto más largo o más corto, esperamos que sea lo más corto posible. Ministro, es difícil cuando hay casos, casuística, digamos casos particulares, pero en rigor, si una persona recibe su grupo familiar el bono marzo, debería estar recibiendo este bono cuando se apruebe legalmente, ¿no? Exactamente, son tres, las familias que reciben este beneficio son tres tipos, los que están en Chile solidario, o en el sistema de seguridad de oportunidades, los que reciben asignación familiar, y los que reciben subsidio familiar, es decir, ellos han recibido pagos anteriormente, por lo tanto, saben que esto va a ser una adicional, en promedio son familias que tienen un ingreso de 350 mil pesos, por lo tanto, bastante bajo, y por eso va exactamente ahí, el foco está en aquellos que más frágiles encuentran su posición en minutos de crisis como esta, una de las preocupaciones que tenemos es que la crisis tiene una dimensión grande, que es acelerar la agenda social, pero tiene una dimensión quizá más grande, que cuando esta crisis afecta a la economía, los que más pierden son los más pobres, o las clases medias más frágiles, y por lo tanto, es ahí donde tenemos que inyectar y focalizar recursos en esta etapa. Ministro, ¿y esto se paga de la misma manera o hay que inscribirse? De la misma manera, exactamente los que son beneficiarios de estas tres categorías, subsidio familiar, asignación familiar, o Chile solidario en el subsistema de seguridad y oportunidades, es decir, los que han recibido estos tres bonos van a ser los receptores de este bono, como te comentaba, son parte del 25% más vulnerable de Chile, y los que tienen en promedio ingresos bajo 350 mil pesos en la familia, y por lo tanto, son los que han recibido estos bonos anteriormente. Cuando compareció ayer, el ministro Ignacio Briones habló sobre el final de su discurso, después de hacer los anuncios respecto del paquete fiscal, habló de una hoja de ruta social compartida, habló de un gran acuerdo para pensiones, para salud, en fin, para varias materias. ¿Hay que esperar entonces de parte del gobierno una proposición a todo el resto de la oposición, del mundo político, en torno a reformas estructurales importantes para más adelante? En eso estamos trabajando, y yo creo que lo más importante es exactamente eso. Aquí, mucha gente, y algunos parlamentarios, han tenido la ansiedad, es decir, tenemos que resolver todo ahora, los familias, los chilenos, sabemos que esto requiere una hoja de ruta que permita ir construyendo cambios graduales, pero posibles, y por lo tanto, la propuesta que estamos haciendo como gobierno es que estos cambios ocurran, pero que tengamos una proyección que haga estos cambios posibles, y que haga también que el país no pierda más de lo que está perdiendo hoy día en su volumen de crecimiento. Pero exactamente en eso está trabajando el ministro Briones, en trabajar una hoja de ruta que sea de común acuerdo, pero que también permita proyectar en el mediano plazo los cambios y no baje la ansiedad de hacer los cambios ahora, todos al mismo tiempo, con mayor gasto fiscal, lo que pueda afectar finalmente, como te comentaba, a los más pobres o a la institucionalidad democrática que hoy día tenemos. Y por lo tanto, hay que ser responsables, pero saber que los cambios empezaron y que no van a terminar en la medida que seamos responsables en ver cómo gradualmente vamos haciendo estos cambios uno después de otro. Ya, pero una cosa es hacer un cronograma respecto de distintos beneficios y otra cosa es decir, hacer una proposición profunda de reforma en el sistema de pensiones, más profunda de la que se está discutiendo, digo, o una discusión profunda, una proposición profunda respecto de un nuevo sistema de salud o de acceso a medicamentos, o en fin, de las otras materias que están en discusión en la movilización social. Mira, súper importante, varias de estas cosas ya empezaron, Claro, tú mismo lo estabas diciendo, el cambio del sistema de salud con un gran poder comprador, el cambio del sistema AFP, el cambio incluso en la estructura del ingreso mínimo con un subsidio especial del Estado, varias de estas cosas están empezando, se está construyendo una hoja de ruta y por supuesto van a venir más anuncios que permitan también ir profundizando algunos de estos cambios que es la propuesta de hoja de ruta final. Pero yo soy de aquellos que no han entrado en esta situación de decir, no ha pasado nada, aquí han pasado cosas sustantivas. Hay una propuesta de un camino que puede llevar a una nueva constitución, un cambio sustantivo en materia de pensiones, un cambio sustantivo en materia de ingresos, un cambio sustantivo en materia de salud. Es suficiente, por supuesto que no va a ser suficiente cuando hay gente que vive aún en la pobreza, pero ese trayecto, más lo que podamos ir profundizando en esos cambios, es lo que estamos proponiendo como hoja de ruta, pero con responsabilidad. Los países no se hacen desde cero, necesitan exactamente construir acuerdos en que todos estemos dispuestos a hacer y ojalá tener un trayecto predeterminado de manera de no quemar el país o no terminar con lo que hemos sido exitosos hasta ahora estos últimos 30 años. No podemos pasar de ser un país que iba creciendo bien, pero con injusticia, a un país que trata de ser justo, pero hace que todos seamos más pobres. Yo creo que ese equilibrio es el que estamos trabajando hoy día. Sebastián Sitch, el ministro de Desarrollo Social. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Buenas tardes. Muchas gracias. Les recuerdo que entre 13.0 están todos los detalles, además, para saber cómo se va a pagar este bono de 100 mil pesos, dice en promedio el presidente de la República.